Y tómenlo en cuenta, hay un semáforo descompuesto sobre el periférico ecológico a la altura de Misiones de San Francisco. Vecinos de la zona afirman que desde hace dos días no sirve este dispositivo, lo que está provocando que los automovilistas no sepan en qué momento avanzar, en qué momento detenerse. Ya sabe usted que haya estos conatos de choque que pasa uno primero, el otro quiere pasar al mismo tiempo, y bueno, se provoca todo un caos. Debido a esta situación, ayer por la noche precisamente hubo un accidente. Afortunadamente, solo hubo daños materiales y por tanto le pedimos que si usted circula por esta zona, lo haga con la debida precaución, en tanto la autoridad toma cartas en el asunto.